Luego de esta reunión importante que lleva a cabo en el Congreso de la República en la Comisión de Salud, el Congreso de Salud se reúne con las autoridades del Gobierno Regional, entre ellos el Director de Salud, así como con los trabajadores. Un hecho sin duda tan importante, el de poder instar al propio Ministerio de Salud y al Ministerio de Economía para que los beneficios que recibe Lima y Callao sean homologados, al igual beneficio para ICAN. ¿Su impresión luego de esta reunión convocada aquí en el Congreso de la República con las autoridades? Bien, sobre todo la representación de los trabajadores de ICAN, nos sentimos muy contentos y gustosos de que la Comisión de Salud nos haya recibido y sobre todo que haya hecho eco del pedido que venía propagando los trabajadores desde hace muchos años, pero en esta oportunidad nos sentimos contentos después de todo lo que ha pasado del trabajador de salud, de las inclemencias, de la naturaleza, hemos podido lograr que la Comisión de Salud apruebe en una votación unánime de que pueda hacer eco del pedido de los trabajadores que para los beneficios, igual función, igual responsabilidad, debe haber igual beneficio para todos a nivel nacional, no solamente para ICAN, sino a nivel nacional, en que es los incentivos de la canasta y así como los incentivos de la alimentación. El Ministerio de Salud ha jugado un papel preponderante. ¿Usted seguirá manteniendo contacto con él para seguir solicitando sus beneficios? Sí, de todas maneras, porque esta es una primera etapa que nosotros hemos iniciado. Después de la acción que va a tomar la Comisión de Salud, se supone que tenemos que todavía insistir en las otras comisiones como la de presupuesto y instar a que el Ministerio de Salud haga eco al pedido de los trabajadores y lo que va a proponer la Comisión de Salud. Doctor Franco, ¿sí impresión luego de esta reunión tan fructífera aquí en el Congreso? Excelente. Agradezco realmente a las autoridades y al congresista Elías que facilitó esta reunión porque ha permitido realmente el día de hoy que se reconozca el sacrificio que vienen haciendo los señores trabajadores y en permitir también que de manera lenta pero segura estemos nosotros asegurando la superioridad, la primacía de los derechos del trabajador sobre lo que es el trabajo. Ellos están haciendo un reclamo justo de lo que es su canasta de víveres, sus incentivos, la diferenciación entre lo que gana la ciudad de Lima y el trabajador de Lima con respecto a su canasta y lo que recibe un trabajador no más alejado de la capital. Yo creo que eso es un hecho importante y que la Comisión el día de hoy haya votado a favor de que el Congreso tome cartas en el asunto y inste al Ministerio de Economía y al Ministerio de Salud para que se igualen o se homologuen los beneficios que recibe el trabajador. Yo creo que es un hecho muy importante. Bueno, en principio quiero agradecer al congresista José Luis Elías, ya que ha puesto sus buenos oficios como Iqueño para nuestra región porque en verdad necesitamos ese tipo de lazo, ¿no? Alguien que desde Ica mueva y ponga los buenos oficios para el Ejecutivo y de esta manera ir solucionando esos problemas, ¿no? Hemos visto también que los congresistas que participaron en la reunión de trabajo hoy día en Ica...